Pues continuamos aquí en Noticias TBC y esta noche tengo el gusto de recibir en el estudio de Noticias TBC al director general de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez. Y doctor, bueno, primero, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuatro años ya, más menos, de la agencia. Exactamente, cuatro años muy intensos. La Agencia Espacial Mexicana, ustedes saben, es una dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo objetivo es traer a México los beneficios del espacio. Ya los conocemos, los satélites de comunicaciones nos dan el Internet, nos dan la telefonía celular. Los satélites meteorológicos nos dan la información para el pronóstico, cosa muy importante, sobre todo en caso de desastres naturales. Los satélites de posicionamiento nos dan el GPS y ya la vida humana, pues no se puede entender. Lo vimos ahora con el huracán Patricia, justamente, ¿no? Exactamente, no se podría atender este fenómeno, ni ningunos otros fenómenos que México, pues es vulnerable, como muchos otros países, inundaciones, deslaves, incendios forestales, deslizamientos de tierra, tsunamis, vulcanismo, temblores, sin la perspectiva espacial. Entonces, la Agencia Espacial Mexicana es una entidad descentralizada, que trae los beneficios del espacio a la población, tal como lo están haciendo muchos otros países, desarrollando naturalmente nuestra base científica y tecnológica en colaboración con otras agencias espaciales, tanto de países poderosos como la NASA, la Agencia Espacial Europea, la Rusa, la China, la hindú, la japonesa, pero también con nuestros países hermanos de Latinoamérica, particularmente Brasil y Argentina. Esto es lo que es la Agencia Espacial Mexicana, y esos son los beneficios que recibimos de su creación, de su fundación, hace ya poco más de cuatro años. Ahora, me gustaría que pudiéramos entender qué tan importante es México en la industria aeroespacial. México es un país de manufactura avanzada. Eso incluye la manufactura, digamos, industrial, automotriz y también aeroespacial. En aeroespacial ocupamos aproximadamente el lugar número 15 a nivel mundial, que es bastante bueno. Y la cifra de exportaciones mexicana ha progresado desde hace 20 años a dos dígitos por año, en promedio. O sea, es una... Actualmente provee empleo a 40 mil mexicanos y son empleos de muy alto nivel, entre más de 300 industrias repartidas en 19 estados de la República. Y no es nada más maquiladora, es investigación, desarrollo, diseño e ingeniería. Aeroespacial significa aeronáutico y espacio. Actualmente está dominado por la parte aeronáutica, aviones, trenes de aterrizaje, aviónica, superficies de control, alas, fuselajes, pero con una transición muy importante hacia lo espacial. Y en todo esto, ¿su correlación con el ámbito internacional, con el resto de los países? Naturalmente, México es el sexto proveedor de materiales aeroespaciales al mercado de América del Norte. Sexto. Y seguimos creciendo. Al incorporar el espacio, es decir, transitar de hacer aviones a hacer cohetes, de hacer turbinas a hacer satélites, eso nos va a llevar en el horizonte de 2020 a pasar de los 40 mil empleos hasta 120 mil empleos. Y son empleos de muy alto nivel. Ya lo estamos viendo. México ya desarrolla arneses para satélites, aviónica para satélites. Aparte, que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, desde hace 30 años, México es un gran operador de satélites, de telecomunicaciones, empezando por telefonía y televisión analógica, y actualmente para llevar conectividad, internet, movilidad, banda ancha, que ya es un derecho constitucional, gracias a las reformas constitucionales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, ahí, un poco para que todos entendamos la importancia de lo que es la Agencia Espacial Mexicana, hace apenas unas semanas, en septiembre, se llevó a cabo aquí en México una cumbre de jefes de agencias espaciales. Y ahí surgió un documento que, por eso justamente fue la invitación, un documento que se llama Declaración México. Nos gustaría conocer, doctor, de qué se trata esta declaración. La Declaración México se emitió en esta cumbre de jefes de agencias, donde participaron 24 países de las 51 agencias espaciales que existen en el mundo. Y tiene que ver con uno de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI, que es el cambio climático. Para observar, para medir, para monitorear los efectos del cambio climático, el espacio provee esa capacidad única de observar una escala amplia en una base global. De las aproximadamente 50 variables que se miden para estimar los efectos del cambio climático, 25 de ellas solamente se pueden medir desde el espacio, debido a esas características. Entonces, es un gran elemento para emitir opiniones, para predecir el comportamiento futuro. Y esta cumbre sirvió para emitir esta declaración que tiene que ver con poner en relevancia la importancia del espacio, de los satélites de monitoreo, de los satélites meteorológicos, de los satélites de observación de la tierra sólida, de la atmósfera, de los mares, de los casquetes polares. Y esta declaración se va a presentar en la conferencia de partes, que es una gran cumbre, donde se tratan los efectos del cambio climático, que va a ser en París el mes de diciembre, donde asisten aproximadamente 40 mil delegados de todo el mundo. La llamada COP21. La COP21, exactamente. Así es. ¿Y qué se espera de esta presentación de declaración? Bueno, poner en relevancia... Compromisos, me imagino. Por supuesto, compromisos de seguir apoyando el desarrollo de infraestructura espacial. La infraestructura espacial son los satélites, son los centros de control, son las antenas que reciben las señales de estos satélites, y las redes terrestres que están asociadas al aprovechamiento y la explotación racional de la información que nos transmiten. Por ejemplo, para tomar decisiones en cuanto a emisiones de carbono, para tomar decisiones en cuanto a efectos de mitigación de la emisión de contaminantes en ciudades o en países. Pero sobre todo, y es lo que a México más le interesa, tomar decisiones en caso de ocurrencia de desastres causados por fenómenos naturales, como fue Patricia hace unos días, que estos desastres se intensifican en su frecuencia y en su intensidad, por los efectos del cambio climático. Así es. Yo te voy a hacer una pregunta, doctor Javier Mendieta. ¿Por qué todo esto que hace la agencia no se divulga? ¿Es necesario que los mexicanos sepamos lo que hace la agencia? Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene un mecanismo de divulgación a través de las páginas web, a través de comunicados, a través de participaciones en los medios como este, y aprovecho para felicitar a TBC por esta evolución, este progreso en audiencia y en permanencia. Tenemos también, los invito a visitar nuestra página web, es am.gov.mx. También tenemos programas de divulgación en museos, en asociaciones profesionales, en asociaciones amateuros de radioaficionados, astrónomos aficionados, en escuelas, en universidades, en centros de investigación. Acabamos de tener en octubre la Semana Mundial del Espacio, donde tuvimos presencia en 170 eventos en más de 100 ciudades de la República. Y numerosos otros escenarios de comunicación, porque al final del día, lo importante del espacio es que la población, y particularmente los niños y los jóvenes, se apropien de este gran recurso que es el espacio. El espacio para que te dé, si el espacio te da comunicaciones, el espacio te puede salvar la vida o tu propiedad en caso de un desastre. El espacio te puede dar un empleo en la industria aeroespacial. Pues yo te voy a comprometer, si me lo permites, a que hagamos un expediente TBC y nos platiques en todos los sentidos qué es la Agencia Espacial Mexicana, a dónde vamos. Yo de antemano les digo, y ya me lo confirmarás en su momento, en el 2018 vamos a la luna. En efecto, uno de los proyectos, quiero mencionar que en conjunto con el CONACYT tendremos a finales de este año 40 proyectos, apoyados de manera conjunta. Uno de ellos es una carga útil mexicana para ser lanzada a la luna en una nave que va a llevar muchos otros experimentos para repartir los gastos. Y esta nave, este experimento fue resultado de una competencia académica formal, rigurosa, con un panel de expertos, y va a traer resultados directos e indirectos útiles a la sociedad mexicana. El espacio siempre tiene los resultados de observación, de conocimiento, de exploración, de sorpresa, pero también se aterriza para resultados, soluciones que se utilizan en tierra. Por ejemplo, sistemas de respiración que se adaptan del espacio a tierra, purificación de agua y cosas tan sencillas como el taladro de baterías, como el velcro, como muchos otros. Pareciera mentira. Doctor, te agradecemos muchísimo. Gracias. Y estamos en eso. Vienes a platicar con nosotros. Excelente. Con todo gusto, cuente con la agencia y cuente con el espacio mexicano. Muchísimas gracias. Gracias. Aguántame tantito aquí. Es el doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez, director general de la Agencia Espacial Mexicana.